¡Vamos a ver esa tribuna! ¡Eso! ¡Palma, palma, 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 palma! ¡Palma, palma, palma! ¡Palma, palma, palma! Cabellos Negros, Medinas 90-65-90 Su hobby es bailar tal cual lo vemos El mensaje que deja en soledad Aunque tu vida no resulte ser la fiesta que esperabas ¡Nunca dejes de bailar! ¡Fuerte, fuerte el aplauso! ¡Amor como acompaña! ¡Fuertes aplausos también! ¡Fuertes aplausos! Clips de samba, acompañémoslo. ¡Fuertes aplausos! Clips de samba, acompañémoslo. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!